El amor que proviene de Dios Hoy, comienzo de la carta del apóstol Santiago Estamos en el capítulo 1, del 1 al 11 Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo Saluda a las doce tribus dispersas, hermanos Que el colmo de su dicha sea pasar por toda clase de pruebas Sepan que al ponerse a prueba su fe se les dará aguante Y si el aguante llega hasta el final, ustedes serán perfectos e íntegros Sin falta alguna En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto Que se le pida a Dios Dios da generosamente y sin echar en cara Y Él se lo dará Pero tiene que pedir con fe, sin titubear, lo más mínimo Porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo Y así continúa Es interesante esta carta que escribe Santiago Santiago es considerado, es el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén Había habido y cuatro aponajinas, estaban los titubeabas ahí Estaban ahí entonces el sí y el no Sin embargo, Santiago bien firme a esta comunidad judeo-cristiana De acuerdo a Moñepinugina Es la primera comunidad cristiana Ciertamente que no era fácil Voy a seguir o no voy a seguir al Señor Santiago les dice Hay dificultades, hay problemas ciertamente Pero el Señor dice Aquellos que no titubean Esto significa seguir, esto significa fe, esto significa amén La palabra amén, el credo, significa Señor me adhiero a ti Por eso hoy una vez más Santiago nos invita a tener confianza en nosotros mismos Y sobre todo en no titubear en el camino del seguimiento de Dios Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.